El incendio registrado el martes 14 de febrero en un ducto de Pemex ubicado en el municipio de Zapopan finalmente pudo ser apagado. El fuego se registró en un ducto cercano a la carretera Nogales. Antes de ingresar al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, fue combatido por personal de protección civil y bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Personal de Petróleos Mexicanos continuará con las labores para la contención de la fuga en el ducto. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.